La sequía que se ha prolongado en los últimos tres años ha propiciado que productores cañeros estén obteniendo con dificultades el 50% del volumen de cosecha que en años anteriores, por lo cual se prevé que la zafra 2019-2020 no sea redituable para los 2.300 cañeros de la ribera del río Hondo. Mira, estamos en una molienda atípica por las condiciones de la zafra misma, estamos moviendo un promedio de 7.500 a 8.000 toneladas diarias. Martín Maraja Dinarte, secretario general del Sindicato Azucarero de la sección 136, señaló que este ciclo de molenda ha sido atípico por factores como los bloqueos, la sequía y el coronavirus, por lo cual, a pesar del repunte del precio de la tonelada de azúcar en el país, esta temporada podría no ser beneficiosa para quienes se dedican a la siembra de la vara dulce. Tenemos una zafra programada para terminar hasta la segunda quincena de mayo. Esperamos que logremos llegar de perdida a las 900.000 toneladas de caña y que podamos llegar siquiera a 80.000 toneladas de azúcar. Situación que vemos complicada, situación que vemos difícil. Destacó que tras la confirmación de un caso de COVID-19 de un obrero de la planta, los trabajadores del ingenio laborarán hasta que las autoridades del lugar y la propia Secretaría de Salud no emitan la suspensión de labores. Para Notivisión, José Palma.